Un intendente recorriendo lo que es Tecnópolis Federal, cuénteme, digamos, lo que acaba... Bueno, primero muy contento, lo expresábamos ayer con la inauguración, porque fue... Hubo que hacer mucho esfuerzo para que Paraná fuera incluida, y esto fue gracias a una decisión del mismo presidente de la nación, que Paraná fuera sede de Tecnópolis junto a la ciudad de Santa Fe. Y bueno, se hace... Hoy que es un día más apacible, no con el frío de ayer jueves, mucha más cantidad de gente, mucho más alumnos, mucho más escuelas, así que esperamos que se va a duplicar la cantidad de gente, que fue muchísimo la que vino ayer. ¿Y la expectativa para lo que será todo esto Tecnópolis y Paraná? Ah, mucho, mucho. Nosotros... El ministro hablaba de sumar las dos poblaciones, que siguen a 700.000 o más, 800.000 habitantes, perdón, visitantes a la muestra. Vamos a ver, pero los primeros datos son muy buenos, pero lo más importante más allá es la cantidad de cómo le disfrutan los chicos, porque realmente son chicos que no tienen acceso a ver lo que son estas réplicas de dinosaurios, o ver lo que es los juegos de matemáticos, de físico, de química, y se entusiasman mucho. Yo hablo mucho con las maestras y las docentes me dicen cómo estimula a los chicos este tipo de muestras, ¿no? ¿Particularmente algo que le haya gustado? Ah, la parte de matemática y física y electrónica creo que es la que más me entusiasma a mí, digamos, pero el gran atractivo para los chicos es los dinosaurios, indudablemente.